Otro turno para que terminamos, agradecido a todos los equipos, a toda la gente, a los delegados, la verdad que nosotros más que felices, así que llegamos ya por el quinto torneo y sigamos creciendo. Vamos a entregar primero a la valla menos vencida, Cantón y de la marotineta. Otra vez goleador, Arriola del Rejunte. Bueno, ahora vamos a entregar al mejor jugador de la final, según los veedores que tuvimos, que es Matías Arnaiz. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!